Hola mis amigos, acá andamos en el zoológico de Guadalajara Les vamos a invitar a que nos queden en el video Y nos acompañen a conocer este magnífico lugar Dicen que está impresionante, que está muy bonito Pues vamos a conocerlos Suscríbanse al canal de la ciudad al rancho Denle su like, compartan los videos Y si usted tiene un comentario, bienvenido Quédense y seguimos adelante De la ciudad al rancho Miren que bonita fuente tenemos aquí A la pura entrada del zoológico Y ese mural que tiene cabezas de animales Changos, leones Ahí se los voy poniendo elefantes Miren que bonito Como una cascada con diferentes animales Ya empezamos viendo cosas, la verdad muy interesantes, muy bonitas La verdad está muy bien aquí Y apenas vamos empezando Bueno miren aquí tenemos los paquetes Para que usted gaste lo que considere Igual los privilegios, cada paquete tiene sus privilegios Por lo que veo está muy grande esto Y tiene muchas atracciones Ánimo, muy bonito Ok ya pagamos nuestros boletos Miren aquí están las Estatuas de jirafas Quiero presentarles la entrada Miren que bonita la hicieron Estilo africano, no sé Muy bonito Esta es la entrada al zoológico Una vez que hayas pagado tu boleto Nos dirigimos hacia la entrada Miren Acá hay varios turistas Entramos mis amigos Entramos mis amigos Ok miren Que impresionante Esculturas de chimpancés En toda la escalinata La entrada Miren Y desde su caso Usted ya está disfrutando del zoológico de Guadalajara Miren Hasta abajo Toda la escalinata Son puros changuitos Miren Allá al fondo está una fuente Ahorita vamos a llegar allá Qué bonito Está muy bien Está muy bien todo esto Y le voy a dar Una vuelta ahí entrando Zoológico De Guadalajara Muy bonitos lugares Vamos empezando Está muy bonito lugar Ahí vamos a ir disfrutando poco a poco Las cosas Y pues queremos que usted nos acompañe Que la disfrute también La verdad está muy bonito amigos Miren Todo lo que tenemos acá En estos lugares Preciosos lugares Aquí tiene la escultura de los changos Y vamos a seguirle ya Hacia atrás Allá miren los flamingos Ahorita que llegamos allá Se los vamos a compartir Ánimos Sigan aquí en el video Y A divertirnos Que a eso venimos Aquí tienen hasta un bonito jardín Miren Con unas Flores Preciosas Un jardín muy bonito Que lo disfruten Aquí andamos en los Espacios de las selfies Miren Bonito lugar Adecuaron esto Tan bonito Para que uno se tome Una foto Y parezca que está Justo en el lugar Miren qué bonito Saludos Seguimos Hola amigos Aquí tenemos Los flamingos Chequen los que bonitos Son Rosados Miren qué bonito Es una familia De flamingos La verdad Están bien resguardados Ya está uno solo Miren No sé por qué Lo apartaron ahí Pobre Pero están bien resguardados La verdad El lugar que tienen Está muy cómodo Para que ellos Vivan ahí Ánimos Seguimos Avanzando Estamos en el estanque De los cocodrilos Si pueden ver Pues estos La verdad No hacen nada Nomás se la pasan Dormidos No hay mucho que ver Seguimos Aquí estamos En el hábitat De los cocodrilos Aquí estamos En el hábitat De los cocodrilos Y como pueden ver Pues No 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 hay mucho que Que ver No hacen nada Estos Saludos Aquí estamos En otra área De los cocodrilos También miren Aquí el charco Está Pantanoso Está pantanoso Y ahí están Los cocodrilos Más cerquitas Pues están dormidos No le vamos a hacer Muchos desbarajustes Porque no se mueven Y Yo sé Muchas gracias Ánimo Ok Síganme Aquí Miren Tenemos aquí Un pavo real Un recorrido Tipo safari Miren Convivimos Con los animales De manera Personal Y muy cercana Acá Los venaditos Miren Que bonitos Que preciosos Los venados Ahí están Miren Con la blanca Miren Aquí los venaditos Los podemos ver Muy cerquitas Miren Que bonitos Esta manada Descansando Esto es un atractivo Que No sé si haya En otros zoológicos Pero aquí la verdad Se lucieron Con esto Me puede acercar uno Aquí los te los puede tentar Miren Ay 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 Casi se dejaba que los tentaban Vamos a darle comidita A los A los ganados Miren Que bonitos Ven Robert Miren Miren Me dejó limpiecita la mano Miren Miren Tiene también su teleférico Cuidado Dilean Ahí está Ahí está Ahí está Y por supuesto La guardia de seguridad Ahí va Miren Está muy bien El zoológico de Guadalajara Vamos Vamos a entrar a la ciudad A entrar a la ciudad de los monos La ciudad de los changos Venimos a la ciudad de los monos Viendo toda la familia Miren Mi compa No Y toda la palomilla Las fotos y videos Están permitidos Pero si es un flash Muy bien No puede tocar Ni el metal de los animales Ok Muy bien Miren Qué bonito paisaje Muy hermoso Muy hermoso La verdad Felicidades Para este zoológico Tienen muy bien arreglado Todo aquí Tienen muy Muy adecuado Todo aquí Aquí nos encontramos El espacio de las guacamayas Primeramente Miren Están al alcance De la vista Alcance de una palmada De mano Ahí están Y aquí interactúan con los Con los visitantes Miren Oh Qué bonita Miren Aquí está Oh Qué bonita Esa ejemplar Miren No sé qué Qué es Pero está muy curioso Está copetón A mí no me engañan Pero el señor Julio Se me hace que es el del medio Ese que está Ese que están viendo La cola Miren Qué bonitos Los lémures Aquí en el zoológico Preciosos animalitos De Madagascar Directos para México Guadalajara Para que toda la familia Lo disfrutemos Miren Preciosos lémures Aquí están Los simios Miren Ya a estas alturas De este lugar Ya están los simios Estos son los monos patas Dice aquí Pues miren Son muy bonitos Muy curiosos Ahí está uno Crees que está enojado Como que lo arrocañaron No le han dado comida El pobre Miren Qué bonitos animales Todo está precioso Llegamos con los babuinos Miren Ahí están los babuinos En las vías salvajes Estos animales Son peligrosos Miren Aquí están encerrados Muy bonitos Tienen unos bebes También ahí adentro Tienen un bebesito Que tiene 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 un bebesito ¿Ya miraste? ¿Ya miraste? ¿Ya miraste? ¿Ya miraste? ¿Ya miraste? Este parece que le cortaron El pelo así como De grafilado De grafilado Parecido Peso pluma Peso pluma Jajaja Los mande de manda Ay no Hasta los changos Andan de moda miren Con este tipo de pelo Es un corto de pelo Ahí está un bebé Miren Es un bebé Miren Qué bueno que logramos ver Porque hoy no hay clases Miren Tranquilos Andan peleando Aquellos Mira Oye pero pues Qué llevaditos Miren Aquí están los simios Este Siamán Dice que se llama aquí Siamán Allá está otro Ahorita les voy a enseñar uno Que está medio Curioso el asunto Miren Andamos buscando Andamos buscando Por acá No van a creer Allá está uno Miren Hasta arriba Yo creía que era de peluche Pero no Es de verdad Allá se mueve Miren Oigan Qué barrio Está alto El techo Ahí viene Allá viene Aquí estamos Con estos simios Vamos a continuar Vamos a ir presentando Los diferentes simios Que encuentremos Miren Ahí al amigo Paseándose de arriba Acá anda el otro Mira Esa sombra negra ¿Lo qué? ¡Halo! ¡Híralo! ¡Híralo! ¡Hájá! ¡Qué oh! ¡Mi Spiderman! ¡Ajá! Está siendo el Cristo Ahora sigue Muy bien Eso ¡Órale! ¡Qué bonito! Aquí está el área De los lobos marinos Pues apenita Alcanzamos a verlos Por el vidrio Aquí está el agua No nos dejan ver Allá apenas se ven Vamos a buscar allá Por un lugar Donde podamos acercarnos Mejor Para disfrutarlos Pero la verdad Está muy bien El ambiente que tienen El espacio ¿Verdad? Aquí tenemos los Miren los coyotes Allá están a gusto Descansando en la sombrita La verdad Hace sol Fuerte Calor fuerte Pero en la sombra Muy agradable El clima En la sombrita Están los Los lobos O coyotes Miren Aquí están las liebres Liebres de la Patagonia Liebres de la Patagonia Por allá en Chile Argentina Aquellos rumbos Se ven estas especies De liebres Tienen cierto Parecido con las liebres De aquí de México Pero la verdad Las orejas Son las que no No se parecen mucho Porque aquí son muy orejonas Aquí son Diferentes Miren Mirenla Mirenla Comió de la mano Estamos en el lugar De los osos Miren Quiero achicar Miren Ahí nomás Nos empezamos Por uno Por ahí le compren Está un poquito Manejable Pero por aquí No va a ver Miren Ahí está Más o menos Pero estamos Si le compren Porque no Ya se ve Una especie de ojos Y las alturas Las heridas De ellos Comparado con el cuerpo humano Una persona adulta Este es el hábitat Que tienen ellos Que les pusieron aquí Pero no lo hemos visto Vamos a sacar Por ahí Están escondidos En una cueva O De ellos De compras Faltan las suricatas Miren Que bonitos animales Suricatas Ya están otras Esperando que les caiga algo Ahí para comer Las suricatas Que bonitos animales Para que este La disfrute Miren Este no descansa Va y viene No lo puedo alcanzar A veces Ahí está Ahí tiene Está la imagen De las suricatas Más cerquitas Ahí están Los animalitos Preciosos Está escarbando A ver Que le encuentro El pobre Ay, ay La postura Miren La postura De las suricatas Muy bonitos Cuidado princesa Miren Ahí anda La princesa Disfrutando Las suricatas No se puede Princesa Están ahí En su lugar Digamos Salario En los safaris Del safari Miren Miren Que bonito Buenos tambores Para hacer música Buenas percusiones Ángate bueno Tocar Ánimo Ven para acá Princesa Para que nos ayudes A tocar Tú toca esto Todo de aquí Yo Todo de acá Vámonos Así Dale Saludos De la ciudad Al rancho De la ciudad Al rancho Impresionante Miren El área De los bisontes Ahí se los voy Acercando Miren Ahí está descansando Cinco bisontes Cuatro Perdón Bisontes Ya me alcanzo Con la vista Cuatro bisontes Y miren Que bonito Este es el área De los bisontes Está grande Tienen buen espacio Para caminar Para moverse No están muy restringidos Igual Pues no es el hábitat De ellos Pero miren Ahí están Miren amigo Aquí tenemos Los bisontes Gracias Gracias al trabajo De algunas personas Que han hecho Han podido Proliferar La especie De este animal Porque estaban En peligro De extinción Y miren Tenemos el privilegio De poder verlos Todavía En nuestro tiempo En nuestra era La verdad Son animales Tan preciosos Que Estaban en peligro De extinción Todavía están En peligro De extinción Ya de algunas partes Han logrado Reproducir Algunas especies Y aquí Aquí tenemos Estos bisontes Miren Impresionantes animales Aquí está La princesa Claro que también Aquí tenemos En el zoológico Miren El trencito Con su tour Todos los turistas Ahí miren Muy bonitos Ok Ahí van los señores Diciéndoles Todo lo que van viendo Miren Aquí estamos En un lugar De simios Esos simios Pequeños Shango ardilla Le llaman Simio ardilla Shangito ardilla Y aquí la gente Interactúa Con los animalitos Miren Aquí está La guía La señora Que los guía Y miren Hombre Es un privilegio Miren Estos bonitos Animalitos Tan preciosos Miren Este Que entrado Miren Aquí tenemos Los monos Ardilla Pero vean Lo que les recuerdo Aquí en el zoológico Todo un recorrido Para que ellos Anden viajando Miren De un lugar A otro Allá van Y terminan Allá en la jaula Pueden pasar Por aquí Vamos a verlos Algunos Paseando Miren Ahí están Unos en esta jaula Aquí les dan comida Y agua Y siguen paseándose Miren Aquí viene Aquí viene uno Miren Ahí ya está uno Tienen todo un recorrido Allá vienen Los lémures También Miren Todo eso es un recorrido Para los lémures Y para los Changos Miren Miren Ahí van los lémures Está muy bien Está muy bien Adecuado todo esto Es un gran recorrido Como les menciono Estos animalitos Prácticamente Viven en libertad Porque pueden recorrer Grandes distancias Para relajarse Para desestresarse No están dentro De una Vitrina Nada más Sino que se Se pasean Por diferentes partes Y ahí va el recorrido Allá va Ahí sigue el recorrido Muy bien Para este zoológico La verdad Cuida muy bien Los animales Aquí estamos Con los orangutanes En un cúnel Y aquí viene A través del viento Miren Que podemos ver Eso lo voy a poner Tienen unos bebés Miren Que están en la hora De la comida Que tienen sus bebés Qué bonitos animales Muy similares Al ser humano Con muchos rasgos Parecidos al ser humano No podían faltar Miren Los famosos Pavorreales Volaron Los pavorreales Volaron Los pavorreales Miren Ahí van Aquí están los otros Miren Ahí el sol Me está estorbando Pero Vean que bonitos Los cines Son partes Del espectáculo De este aviario Tan precioso Tan bonito Miren que bonitos Estos Guacamayas Ya la están aguardando Miren Llegamos justo a tiempo Miren Ah Qué precioso Miren Qué precioso Miren Estamos aguardando Aquí atrás Tenemos otra Era el lugar Más escandaloso Y no se dijo Por qué Miren Ya aquí están Oigan Qué bárbaro Qué animales Tan bonitos Tan preciosos Este es el lugar De las guacamayas Miren Aquí andamos En el sector De los leones Miren Ahí está una leona Qué impresionantes animales Ay 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 Qué fue eso Miren lo que anda ahí Quién es el que anda ahí Miren El papá león Guau Qué animal tan impresionante Leones africanos Los leones más grandes Que hay Aquí en México Tenemos el león de montaña Que le llamamos Que es El puma Más que nada Pero no Esos son gatitas Al lado de estos animalotes Miren Qué bárbaro Gigantes Miren Aquí tenemos Los perros salvajes Ay Estos animales Hacen manadas Son destructores Naturales En la selva Miren Van Y vienen Corren Van Y vienen No Son cazadores De verdad De los mejores Él es mío Sí Este es el perro salvaje Miren Nos encontramos aquí En el área De los tigres La verdad Qué bonitos ejemplares Tienen aquí Se miran muy sanos Miren Ahí están jugando Mirenlo Esos son muy divertidos Tienen un espacio amplio Un área buena Y sobre todo Y sobre todo Miren el agua Que les gusta A ellos Andar ahí Son lugares Apropiados Por lo menos Para que estén Ellos ahí Sabemos que El mejor lugar Es el hábitat Original Donde ellos son Pero Miren Miren Sanos La verdad La verdad Me sorprendió De este Mira Ahí está jugando Mira Muy bien Ahí van Mira Muy bien Están juguetones Me sorprendió El trato que tienen Con los animales Los espacios Para que interactúe La gente En este zoológico Y la verdad Todos los animales Se ven muy sanos Se ven muy Sanos Psicológicamente También La verdad Físico y psicológicamente Son lugares Muy apropiados Miren Qué bonito Aquí están Miren Nadando Disfrutando del agua La verdad Es un gran Placer Poder contemplar Miren Contempla Ustedes Miren Vean La La manera En que se relajan Muy bonito Este zoológico Hola amigos Aquí están Los canguros Miren Aquí están Estos bonitos animales Ya no nos dejaron Entrar a Estos lugares Porque ya es tarde Pero miren Aquí aproveché Un huequito Para pasarles Compartirles Estas imágenes Los benditos Y preciosos Canguros Australianos Increíble Miren Los rodores Más grandes Del mundo Las capibaras Miren Imagínense Con este ratoncito En casa Hasta uno En el agua Miren Son Se llevan Mucho En el agua En su ambiente Ahí anda el otro Los capibaras Miren Aquí tenemos El mono araña Miren Ah Míralo Llegó Y se sentó Ahí a descansar Tiene bonito lago Lugar muy apto Para Convivir Que hay patos Que la acompañan Y pues ahí está Miren Bonitos animales El mono araña Ahorita ya trae hambre Ahí anda buscando Que comer Bueno mis amigos Aquí vamos a cerrar Este video La verdad Miren Salimos sudados Salimos cansados Allá atrás Está El letrero De Zoológico De Guadalajara Está largo El recorrido Pero la verdad Vale mucho la pena Hay animales Sorprendentes Hay animales Muy bonitos Y sobre todo Las aves Los colores Que tienen Nos vemos Hasta la próxima De la ciudad Al rancho Suscríbanse Denle like Compartan su video Y déjanos un comentario Ahí Hasta la próxima